Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy la Iglesia se viste en de rojo para celebrar la fiesta del apóstol Santiago. Hoy somos invitados a amar y a servir verdaderamente a los pobres que sufren, ya sea en su pobreza material o espiritual. Estamos invitados a imitar a Cristo, manso y humilde de corazón, a actuar como Cristo, pensar como Cristo y servir a Cristo en los demás hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, se acercó a Jesús, la madre de los Zebedeos, con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabes lo que pides, ¿son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, ¿saben que los jefes de las sinagogas los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo, al igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, empezamos esta semana puestos en las manos misericordiosas del Señor, dando gracias por los que tienen la bendición de un trabajo, y pidiéndole que nos ayude a trabajar con inmenso gusto, con cariño y alegría, pero también pidiéndole que nos dé la gracia de acompañar a aquellos que viven el drama y la tragedia de no tener trabajo. La iglesia celebra hoy la fiesta del apóstol Santiago. Fue uno de los que desde el comienzo acompañó a Jesús en la experiencia disipular y que finalmente termina siendo uno de los testigos de la resurrección con su propia vida. Jesús nos ha llamado a participar de su experiencia de vida también a nosotros como a Santiago. La tarea nuestra, igual que Santiago, es primero vivir la experiencia de ser discípulos, escucharlo, dejarnos formar por él. Y el Señor respeta nuestro temperamento, nuestro modo de ser. A veces quisiéramos que todos nos escucharan, que todos nos siguieran y nos obedecieran, que todos estuvieran pendientes de nuestro mensaje. Pero el Señor, que es bueno, compasivo y misericordioso, nos dice lo mismo que a Santiago. No es cayendo fuego, es anunciando el reino de Dios con paciencia y con misericordia, como lo hace Dios con nosotros. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta fiesta del apóstol Santiago. Amén. Amado Señor Jesús, concédeme vivir en este día con la ilusión de entregarme y de servirte en los demás. Amén. Feliz lunes, queridos hermanos campesinos. Gracias por amar la tierra y enseñarnos a amarla. Amén. Gracias por ver el video.